1, 2, 3. ¡Qué pedo, polonia! No, nos descoordinamos... Es que es el... Ey, qué pedo, mi vieja... Ok. ¿Recuerda? Venga, es Philly. Ok, ya. Ok. 1, 2, 3. ¡Eh, qué pedo, polonia! ¡Es que no me gusta muy rápido, como el ocultor! Yo perdí la paz! Ok. 1, 2, 3. ¡Eh, qué pedo, polonia! ¡Ahí está! Ok, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Tenía demasiado sin subir un video Y el día de hoy creo que tenemos algo muy interesante No sé si quieras explicar más o menos qué es lo que vamos a hacer El día de hoy vamos a reaccionar al primer video de CR Vlogs Que RIP, un momento de silencio Ese video se grabó el 5 de enero del 2016 ¿El 5? El 5 de enero del 2016 y se subió el 6 de enero O sea que hace mucho No, pero vamos a reaccionar este video y pues a reírnos de haber... ¿Lo has visto últimamente? No, no lo he visto Yo creo que los primeros dos o tres videos que hicimos son como que... Muy... Muy de... ¿Qué penita de acá? Muy raro Sí, porque... Muy bobos, muy bobos Ustedes se van a dar cuenta, ustedes se van a dar cuenta Es un video de hace dos años y... Y no sé Ay, no sé, no sé Dos años y nueve meses más o menos Este... Y hace como 20 kilos No, es una cámara Así que pues vamos a ver qué sale Comenzamos con esta super video reacción Dale ¿Qué onda? Bienvenidos a... ¿Qué? El intro Con la otra que me hace un montón ¡No! ¡Flaquísimo! Era el primer nombre de Connie Rulu Vlogs ¿Qué onda de mí? Oye y bien estereotipado, rosa y azul ¡Ay no, qué error! Es que combinaban, creo Oye, ve los outfits que teníamos ahí Rosa y azul ¡Ajá! Sí es cierto, lo que voy a hacer fue el intro ¿Qué tío inconsciente? El pino Oye, yo creo que es un chingo de caloría conmigo Sí, no, no, porque era de enero A ver Vamos a nuestro primer video Cargill, cargill, intentamos grabar esto como una... No sé, desde tempranito Pero estar haciendo esto, porque es algo que nos estamos planteando desde hace mucho ¿En serio? Bueno, que se les juro, tiene 21 años, estudia de administración ¡Ya no estudia administración! ¿Cuántos años tienes ahorita? ¡24! ¡Ah, no manches! ¡24! ¿Ya no estudia administración, anda? Parezco como... Les fallé ¡Ay, la mecha! ¡En la entrevista! Sí, vamos a entrevistar a este joven, sí ¡Qué pedo contigo! ¡Qué blanco! ¡En serio! O sea, no es como que sigamos expertos ya grabando, pero sí han mejorado bastante Sí Su propósito más difícil de cumplir es dejar de tomar Coca-Cola No lo he cumplido Su propósito favorito es jugar fútbol y su mayor virtud es saber escuchar a los demás ¡Dale! ¡Pero titubeé porque hace mucha que no me escucha! Ser indeciso ¡Indeciso estoy! Y es Connie, tiene 20 años, estudia psicología ¡20 años! ¡A la vista! ¡20 años! ¡Tengo 24! ¿Tienes 24, Sofía? ¡Tengo 24! ¡Ah! ¡Ay, ay, mucho gusto! Tu mayor virtud es... ¡Güey! ¡O sea, no te sabías mi mayor virtud! Estábamos destinados... Tú no te sabías mi carrera, cállate Estábamos destinados a fracaso, estamos de acuerdo Con razón, no dudamos en YouTube ¿Sé sincera? ¿Es muy sincera? Sí, sí es sincera La finalidad es que hace un cagadero y ya después quiere disculpas como se quedaran mágicas ¿Pero es que tú sabes? Todo ahí aquí Es no complicar tanto la vida, lo que pasa siempre ¡Ay, ya no pasa! Y... ¿Ya no? Podemos descantar nuestro... ¡Güey! 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 La finalidad es... La finalidad... Acaba de recalcar que a mí sí me da un chingo miedo a las alturas, no sé... ¡Ay! Si tú todavía... A mí... ¿No me paralizo? Sí, no, no tengo... Yo no tengo miedo a machino a las alturas Y... Y todavía no brinco de un paracaídazo No, ni yo Cuando lleguemos a 100 mil suscriptores vamos a ir a... Sentar de un paracaídazo Si nos vienen a enseñar el premio Estos videos es que ustedes se divertan tanto como nosotros cuando los estamos haciendo ¿Entendés que darles una sonrisa o pasar tiempo? ¡Qué bonito! ¡Que arco con mi enfoqueada de... No, 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 así nuestra familia es causarle una sonrisa así llena de... ¡Ay no! O pasar tiempo juntos ¡Qué bonito! Y pongan sus comentarios y les gustará como... Mi mamá picando cebolla Por eso nos vemos más apenados, porque mi mamá está en la cocina ¡Los bloopers! Yo creo que grabamos los bloopers ¡Qué pedo palomilla! Se fue el primer intento de grabar el video Hola, bienvenidos a todos los bloopers No tengo idea ¿Cómo los veo? Estoy muy tortoso Ahí ya esclaré Moni No hay idea de la escolar... Ahí ya esclaré ¡Coyaste, este pendejo! Se podría sacar bloopers de los bloopers ¿Estudia psicología? Ya lo estudié. Ay no dije que estudiaba. Estudié administración, o sea... Ya me pongo eso ya, le hicimos un cagadero. La finalidad de estos videos es que... Hacemos un cambio. Yo dije que mamá es como que... ¡La despedida! A veces me estresa que... o sea habla para él, no lo entiendo. No, 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 ya no. Ya no es tanto. Y aquí... En ese entonces sí, pero porque no sabía muchas cosas sobre él. ¡Ah! ¿Se ve la opinión? ¡La despedida! ¡Sí, sí, sí! Muy original, pero... ¡Wey! ¿Y ya? ¿Y ya? Acabo de ser el primer video. ¿Qué les pasa? Así queríamos triunfar, así queríamos triunfar en YouTube. No, no, a ver opiniones. ¡Ah! Opiniones. Exacto. Mi primera opinión al respecto es que estábamos muy deligados. ¡Aww! Estábamos muy deligados. Opiniones no de ataque. ¿Ven a contar? ¡Ay, cállate! No, pues se nos da demasiado el nervio y el miedo de grabar. Eso que dices tienes mucha razón. O sea, estábamos haciendo un video para YouTube y yo estoy así como... Y entonces ella es Toni y tiene 21 años. Yo creo que ni ella me escuchaba lo que estaba diciendo, o sea, pero pues está bien, era demasiado el miedo. ¿Tú? No sé. Yo... Sería capaz. Por decir, yo creo que si ese video lo grabábamos ahorita, no lo sumo. No, pues yo tampoco. Les voy a decir, yo creo que en ese entonces lo que más nos dominaba, por así decirlo, eran nuestras ganas. Obviamente no tenía ni la experiencia ni nada, entonces siento que también hablamos así como que... Y volteamos para abajo. Todavía lo hacemos yo porque no veo el hombre útil, porque no lo digo. ¡Quítatelo si te va a ver el hombre útil! Estoy que no lo veo, no lo veo. Entonces, pero siento que ese tipo de cosas, pues Rulo ya este... No sé, como que ya habla como más para alguien. Yo siempre me la paso hablando, pues... No, pero así se nota una mejora. Ahí te ves muy asustadita, muy nerviosa. ¡Ay, no! Sí, pero tú como nos fuimos a favor y que se nos estuviera ahí. No, ni yo, la verdad. Pues esta reacción era nada más para ver lo estúpido que estábamos. Y que no nos lo ha guinado. No. Que tanto ha aumentado esa estupidez. Pero ese contraste, pues, de... O sea, obviamente no somos los mismos hace 3 años. No, no, no. Yo creo que todo está bastante diferente. Hemos cambiado demasiado. Sus comentarios que vieron de nuevo, también me gustaría añadir y decir y expresar con ustedes que, pues, parece ser que... Sí, eso regresa. Me están informando que él nos regresa. Entonces oficialmente... Bienvenidos oficialmente a este nuevo primer video. A esta nueva versión tóxica de... A la noche que antes éramos tóxicos. El... El... El primer ciclo como youtubers de nosotros duró un año. Vamos a ver si este dura más. Esperemos que este dure más. Esperemos que este dure más. Vamos a ver. A ver. Cansado. Puede ser que sí, puede que no. Pero esperemos que sí. Sí, oigan, nada más. Tantátenme a las cosas que vean. O sea, Rulú sí tatuó. Y yo también. Yo los tatuajes de tus besos llevo en todo. Si llegamos a 10 mil suscriptores, nos tatuamos... Ay, no, 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 no. No lo pagas bien. Yo lo pagaré cuando lleguemos ayer. Ay, no lo que le dejamos. Bueno, pues... Algo que añadir para nuestro nuevo video. Pues nada, yo creo que ya quedó bien claro. Vamos a volver a hacer videos. Vamos a... Pues a ver qué sale. Vamos a ver si... Si funciona. Esperemos que sí. Si lo nuestro funciona de nuevo. Esperemos, vamos a ver. Es una segunda oportunidad. Sí, siempre mandan a las dos. ¿Por qué? No, que al rato no hay quinta mano. Y pues nada, gente, si quieren hacer alguna pregunta aquí, porque a lo mejor tienen dudas, preguntas... ¿Por qué nos separamos? ¿Por qué? ¿Por qué Rulo cambió su nombre a Rulo Terrazas? Lo que sea. Si quieren alguna pregunta, si hay varias, pues vamos a subir las respuestas si les interesa. Ajá, también. Pueden preguntar lo que sea, no hay pedo. Lo que sea lo vamos a preguntar. Ay, no, tampoco se manchen. Eh, manchense, no hay pedo, ¿verdad? Y pues nada, gente, espero que les haya gustado este video. Y nada, denle like y suscríbanse. Si no te has suscrito, suscríbanse. Sí, suscríbanse porque ya estábamos muy cerca de llegar a 100,000 suscriptores. Nos faltan 98,000. Ya casi llegamos a la meta, venga. Cuando lleguemos a 5,000 suscriptores, Connie se rapa. Ay, no. Bueno, pues gente, yo creo que este video está muy largo, así que nos vemos en un próximo video. Bye.